Ah, hay un poema Ah, de pasión Ay, ay, me sé con gracia, con chalero Con cuidado, con cuidado en tu pizarra Ah, que sobre tus hombros llevas Ay, hay un poema Ah, ah, ah Proceso largo para conseguir reubicar a los costaleros que, como decíamos, tienen que... La Virgen tiene una salla blanca realizada en tela de Damasco y bordada en oro a realce Realizada en el convento de las madres congaderas de Granada del barrio Cofarado, aquí en Cofarado de Alejo Barrio que durante todos los días de la Semana Santa palpita con lo mejor de las cofradías, con el mejor sentimiento de las cofradías de Granada Barrio cuajado de convento, de iglesia, de historia Y hoy, en el Albaicín, no menos histórico, no menos conventual, no menos cofrade Muy cerquita del mirador que tiene el mismo nombre que esta plaza, en la que ahora estamos viendo cómo baja a tierra el paso de Palio de María Santísima de la Estrella Una maniobra que es milimétrica y en la que a pesar de la dificultad de la posición de los conteneros Tienen que intentar que no se mueva casi nada para que la entrada sea lo más limpia posible Con lo difícil que es que no se mueva un palio, una labor harto, harto... Sobre todo en esa posición Evidentemente Que donde es... Un poco equilibrio ahí Es difícil de calcular el movimiento Pero fíjate cómo lo consiguen poco a poco No es la primera vez que lo hacen, hay mucha casta y hay mucho... Y mucho ensayo Y mucho tiempo sufriendo y abajo, año tras año Gente joven pero ya experimentada Gente que fíjate que se dejan ahí las rodillas Para que su madre entre con suavidad Para que la Virgen de la Estrella esté ahí todo el año Esperando a los granadinos Y que el jueves santo del año que viene Vuelva otra vez a brillar esa estrella Por las calles de Granada Bajando esa cuesta del Chapiz Que tú decías antes, caminando por esa carrera del Darro Y subiendo por la cuesta de las cuestas, por la cuesta de Alacaba Entrando en la calle larga que es el corazón del Albaicín Por la calle... Por la calle Panadero Por la calle Cajés Y entrando en la calle larga de San Cristóbal Y en su placeta Y entrando en su iglesia de San Cristóbal Con el único acompañamiento de ese sonido de los costaleros Con los aplausos de todos los albaicineros Y dejando esa levantada ya dentro del templo Para subir los escalones Y definitivamente decir adiós A esta estrella del Albaicín A la Semana Santa Y a esta estrella Aplausos Aplausos